¡Amigos! Anunciada por fin la fecha oficialmente, ¿vale? Pensábamos que iba a ser el día 5 de diciembre de la temporada, pero no, justamente ahora a una hora bastante inusual para lo que suele hacer Remus y Sitch Han publicado justamente esto, ¿vale? Como veis, por cierto, sígueme por Twitter porque publico todo lo más rápido posible, ¿vale? O sea, si queréis enteraros de todo lo más novedoso, toda la información, cualquier cosa, filtración o lo que sea, lo tenéis por mi Twitter, ¿vale? De hecho, como habéis visto, lo han sacado hace 7 minutos, pues 2 minutos más tarde lo he publicado yo como tal, ¿vale? Acaban de anunciar la temporada y empieza el día 6 de diciembre. Aparte de esto, por cierto, no han dicho mucho más, pero sí que es cierto que los filtradores han puesto la hora aproximada, ¿vale? Según filtradores, que en este caso el filtrador ha sido Frax, para la gente que no lo sepa, será sobre la 1 o 2 de la tarde hora Cest, nuestro horario, ¿vale? Nuestra franja horaria como tal. Si queréis saber qué franja horaria es esa, pues ponéis horario España, por ejemplo, y te des el trae, ¿vale? Simplemente. A la 1 o 2 de la tarde, más o menos como siempre, aunque creo que sería como una hora antes, ¿no? De la habitual. Pero bueno, por cierto, también serán 50 GB de descarga. ¿Por qué serán 50 GB? Y demás para todas las plataformas, tanto para PC, PlayStation y Xbox. Será un total de 50 GB. ¿El por qué? Muy sencillo. Lo que va a pasar es que van a reemplazar el juego. El juego como tal pese 70 GB, van a hacerte descargar 50 GB y luego el juego te pesará como tal 50 GB, ¿vale? Sin más. Gente, like arriba, que además estamos últimamente bastante bien desde que pido los likes, así que que no baje esa costumbre que antaño se había perdido. Así que, amigos, venga su like arriba y, por supuesto, venga su suscripción. Estamos valiendo tanto récords de like como de suscripciones con respecto a meses anteriores. Así que, amigos, si no estás suscrito y quieres saber todo lo que viene a Reimus y Sheets, lo más nuevo, lo más rápido posible, ya sabes, suscríbete al Tito Melo. Mi gente, os dejo un gameplay de fondo. ¡Adiós! Bien, perro. Ok. De hecho, desde abajo, pero entramos desde la entrada esa que parece ser que es secreta para todo el mundo. La gente es mongola. Secreta. Para aquí abajo, para aquí abajo. Ah, vamos. Bueno, estáis por ahí vosotros. Ah, tenéis que venir igualmente, vale. Sí, igual. Vale. Vale, vamos a ir para el fondo y nos metemos por la trampilla o por la pared que hay rompible en la escalera. ¿Recordáis, no? Así, como está en el cocino, se hace fácil. Venga. Vale. Lo he hecho es por aquí. Bien. Por esta, ¿vale? Sí. ¿Voltasme aquí atrás? Por debajo. Vale. Vale. Tres, dos, uno. Vale. Me izquierda a nadie. Vale. Una aquí a mi derecha. El que me ha tirado su voz, capitán. Que me mata, cabrón. Tenía desafío. Tenía que quemar a uno por eso. El CES lo dejaron. No, está afuera. Agarré, lo agarré. Voy a plantar. Vale. Hay uno aquí conmigo. Hay uno de estos. Caramelo, ¿vas a su favor? Ah, no. Pegar un tiro. Vale, sí. Perdón. No, te iba a decir que lo tiras y así lo quemo. Raid, mete el chute si pedes. Sí, tira dos. Está dentro de la habitación. Uy, la tía tía acá. A ver si tira. Voy, voy para arriba. Y cuando puedas, metelo, ¿vale? A ver si me he pedido un poquito más de vida. ¿Está conmigo? Buenísimo. Se me ha quedado, literalmente, a dos de vida me ha quedado, ¿eh? Bueno, no, a dos no. A dos me ha quedado esto que va a ganar. Pero me ha quedado súper tocado, tú. Y yo pegándole, claro, le meto así y yo pegándole ahí al código. Me estoy quemando, ¿qué pasa aquí, hombre? ¿Qué está pasando? De vuelta. De vuelta, venga. A no ser que Raiden tenga algo que objetar. Porque, claro. Sí, sí. Lo haces un favor. Si puedes, puedes pegarle a uno y te lo tiras lo quemo y ya está. Ah, vale, vale. Perfecto, perfecto. Sí, sí, perfecto. Claro, dímelo antes de que... Claro, antes de que... Y así me quito, ¿vale? Es que la alquina le había pedido a los mitos. Me llamaba el agachadito en la esquina y dije, a ver, a ver, me mando, tío. Agachadito. Agachadito. Agachadito, dice. Una agachadito. La tiré al suelo, ¿sabes? Le pegué un zamombazo. Vale, están aquí. Vamos exactamente desde el mismo sitio, pero entramos desde el... Vale. Ok, ok. Vamos a aparecer en carretera. Sí. Ahí estamos. Espera, está buscando. Vale. La madre del cordero. No pasa nada, no pasa nada. Tengo yo todo. Vale, entramos desde aquí abajo. Cuidado que sí, que puede hacer spawcule desde aquí. Aunque hace años que no lo veo. Vale. Lo he dicho igual, ¿vale? Estamos todos. No pasa nada. Vale, no rompáis cámaras, ¿vale? Así no sabéis que venimos. ¡Ajuy! Creo que tengo a alguien a mi derecha, ¿eh? Vale. Vale, no. Vamos a pasar de, vamos a pasar de. Vale, aquí no tenemos a nadie. Está muerto en algún sitio. No podéis abrir. Teoro, Capi, tenías cargas pasadas, ¿verdad? Sí, tengo. Abre aquí a la derecha. Ahí a la derecha. Sí, miro espalda. Vale. Vale. No creo que hay panto. Sí, me cubre espanto, ¿vale? ¿Te puedes levantar a él? Sí, sí. Vale. Como un titán, vale. Vino uno, ¿vale? Una espalda. Vale. ¿Muerto? Vale, vale. Me peco antigo. Vale. Ojito al aquí. Lo voy a quemar. Lo voy a fallar, ¿eh? Sí, claro. Lo tengo. Bueno, hermano. Lo daba ni una, tío. Buenísimo. Curta las heras, ¿vale? Cargamos los otros dos ahí. Escalera principal. Vale. Aguanta mi día para la escalera. Ok. Desfusando, ¿vale? Buena. Sí. Vale, no me toca. Vale, la última va a joder. Lo tiene yo. Toma esa bomba, tú. Bienísima. Muy bien. Mira, mira que flick want a lady. Pumas, no he visto. Ahí, bueno. Para un poco. Hay que ser. Se veían mejor antes. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Lo he hecho. Menos mal que tenemos la plancha pesada, tío. Si no, se nos complicamos. Muy bien. Bien hecho. Bien equipo. Bien, bien, bien. Vale. Trofeos. Trofeos. Venga, elegimos otros. ¿Qué jugamos? ¿Qué jugas? Pero si es defensa. Una Thunderbird. Ah, vale. Venga, va. Una Thunderbird. Venga, va. Venga, vamos. Una Thunderbird. Vamos. Equiparme bien esto. Este. Vale, perfecto. Equipamos bien para que no se me quite nada. Perfecto. Me ha gustado, eh. Buenas ronditas en ataque. Eso sí, súper rápidas. Sí. Sí, sí. Muy bien. Muy limpias. Excepto cuando me ha abrasado vivo aquí el pana. Pero bueno. Yo estoy notificado. ¿Qué quieres decir? Detallitos. Venga, pequeños detalles. Minucias. Abre a... Vale, me voy a quedar aquí. Aquí metido. Uy, qué pedazo. Horrendo. Hicieron acá la... Sí, la del medio. La del medio. Cierro yo aquí para que me viendas la ventana. Se hicieron el medio. Ahí está. Pues pongo la Kona Station esta. Póngate aquí, ¿vale? Vale, gracias. Buena hombra. Un trocito jugoso. Fuera. Y otra... Me la quedo. Vale, también. Sí, oíste. No como el que quiere matar a los compañeros. Solo por hacer un desafío. Claro, es que caro. Vale. Aquí tengo una. Podríamos meter incluso otra. No, voy a caerme una. Voy a cambiar el cargador. Tengo que ir a la mano. Sí, nada. Esto me ha quedado la mano. ¿Desde dónde juega el argentino? Pues de la Argentina. ¿Dónde va a jugar? Sí. El alambre es contigo, Reydy. Sí. ¿A Ryan? ¿Te puedo quemarlo? Está. Uy. ¿Te has trampao? ¡Uy! ¡Cámalo! ¡Cámalo! Todo tuyo. Todo tuyo. Vale. A ver si me lo llevo. Me lo llevo. Tengo unos ventanas. Vale, estos. Sí. ¿Has muerto? ¡Me doy la cabeza! Mientras estaba escondido. Bueno. Uy. Interrogación. ¡Uy! ¿Ajo? ¡Uy! El señor estaba al lado mío. ¡Ay! No lo quería matar. Tengo dos acá, ¿no? Vale, voy para allá. ¿Por qué no lo querías matar? Eh, para que te rogara la panita. Uno está por donde habíamos entrado, ¿eh? No me acuerdo. En las bodegas esas. Sí, estaban los dos abajo mío recién. Vale. Con suerte, cero todo. ¡Corre, que me mata! ¡Corre! ¿Tenés cámara de un lado, Ori? Sí. Lo voy piñando, Lace. Va a subir por Astro. Va haciendo por el pasillo. Se ha ido agachado, ¿eh? Así que toco vos apunta al piso. Porque va agachado. No hay cámaras de Astro. Corre, tío. Última aquí conmigo. Bien, bien. Estatua, Rai. Bien, vale. Lo segundo. A cuchillo, vale. A cuchillo. Vale. ¿Tienes algún desafío de fusar lo que sea? No. Dale uno. Dale igualmente tú, si querés. Se hacía horrendo, ¿eh? Era broma. Jejejeje. Lo liaste, güey. Juega que la Rai en, ¿eh? Encima, ¿eh? Encima. ¡No! ¡No! Y me iré por si acaso. Yo no voy a decir que tenga un esto, ¿sabes? Un... Un fuego de aliados ya. Digo, no, no. Bien. Voy a partir. Voy a partir. Voy a partir. Qué grande, tío. Me ha gustado la partida, ¿eh? Muy bonita. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.